Hola, soy Juanjo Garbizu, autor de Monterapia y Slow Mountain. He venido aquí a este sitio tan maravilloso para compartir con todos vosotros mi alegría por la edición número 10 de Monterapia. Con este motivo, la editorial Diéresis ha publicado un estuche especial que contiene tanto Monterapia como mi segundo libro, Slow Mountain, que también se subtitula Monterapia II. He logrado compartir con miles de lectores es mi particular manera de ver y de sentir lo que es la naturaleza en general y la montaña en particular. Porque caminar por la montaña, mucho más que un deporte, mucho más que una actividad física, es todo un bálsamo para la mente. Y bueno, con estos dos libros, a lo largo de sus páginas, pues lo que voy compartiendo con el lector es todas esas vivencias personales que a mí tanto me ha aportado la naturaleza. Porque lo que yo promulgo es una montaña relajada, introspectiva, muy sensorial. El detenerte en el camino, el tocar la corteza de un árbol, el olor intenso del musgo, el sonido del viento en las hojas... De alguna manera, fundirte con la naturaleza. Y bueno, yo lo que pienso es que este estuche especial, bueno, pues es un buen regalo para estas fiestas o un autorregalo, ¿no? Si quieres ser un poquito más considerado contigo mismo. Y bueno, cualquier persona amante de la naturaleza, no hace falta que sea un montañero consumado, porque yo no hablo de grandes cimas, hablo de montes asequibles, amables y demás, va a encontrar grandes beneficios, gran bienestar, gran calidad de vida caminando por la montaña. Sin más, un saludo, salud y nos vemos en las montañas.